Música Yendblem Space It is the same We have to do it Hi mom Are you Synity? Do you think you're Synity? Do I think you're Synity? Without Synity I don't know ¿y dóndeon traigo? ¿y dónde? ¿y dónde? ¿ya lo subo? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿cambiente? ¿qué dice que con un error? ¿qué dice? ¿Sí? ¿Quién tiene que ver? ¿Quién tiene que ver? ¿Quién tiene que ver? i i rupo nye a i i ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!